Si lo enroyes, le tienes que poner pulmón, 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 pulmón Si lo enroyes, le tienes que poner pulmón What you say? Si lo enroyes, le tienes que poner pulmón, 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 pulmón Si lo enroyes, le tienes que poner pulmón What you say? Aguanta el humo, siento que llegué hasta Neptuno Funo que tú no calculas de tus insumos La terapia que consumo día a día Para olvidar cierta porquería de la mierda de vida mía Suelo volar sobre un track de Ray Charles C. Pai Ideas flotan más la mota, no puedo parar Si puro rap es tu chile, a su lado un martini Al lado hay manini Johnny por loquini Ya que otro puro truquini Aquí en mi barrio tú podís jugar a la escondía Pero si te pillamos, te ponemos manoría Que for real, la volano como la de tus panas Que por querer trepar a la cima Quedaron en la rama Ahora lloran, lloran, lloran Porque se van, se van, se van Yo subiendo hasta la cima Pa' encontrarme con tu ego Acérquese, te caiga y yao Nos vemos luego que yo Deje secando algo pa' tener cuando salgo Soy un galgo en la calle Así que ponte a correr El humo pa' lo pulmonea la cabeza Nunca broder No me hinchis las pelotas Déjate de joder Si lo enrolles Le tienes que poner pulmón 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 Si lo enrolles Le tienes que poner pulmón What you say? Si lo enrolles Le tienes que poner pulmón 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 Sin palo, sin pepa Cristales que parecen meta Que te hacen volar a otro planeta Agarra un lápiz Con el papel dudón Que hacer pa' hacerte franco La mejor pausa cuando la mente está en blanco Yo le pongo pulmón Que aquí rige la ley del duende Si lo enrolles Usted lo prende Pégate una prueba de esta nueva cosecha Y acuérdate que la mano Siempre va para la derecha Como flecha pa' la nube Mi ego sube que sube Si sude más que no pude Si me la sepa yo obtuve Esta mierda toca mi cabeza Y yo más loco Poco a poco me vuelvo Si el rap es donde me desenvuelvo Yo también me voy del Texas Pensando en cuando vuelvo Si me llama estoy grabando Por eso le cuelgo Pero deja su mensaje en el buzón de voz Que le devuelvo la llama mañana Eso de las dos Y cuando me llame no diga nada Acerca de toda la hierba fumada Que si se entera tu papi Puede que llame a los ratis Puede que salte pa' atrás Es mejor dejarlo como está Estoy muy corto pa' salir de vuelo Con los tiras corriendo detrás Si lo enrolles Le tienes que poner pulmón 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 Si lo enrolles Le tienes que poner pulmón What you said? Si lo enrolles Le tienes que poner pulmón 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 Si lo enrolles Le tienes que poner pulmón Si lo enrolles What you say? No 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 ¡Chau! ¡Oh, cuchillo, que chistoso de Ario! ¡Con eso, wea! ¡Oh, con chistoso de Ario! ¡Con eso, wea! ¡Chistoso de Ario! ¡Puta, que, wea! ¡Están chistosos los pitos, man! ¡Jajajaja! ¡Sí, wea! ¡Yo voy reyotar! ¡Sí, wea! ¡Marliculeado!